Buenas tardes, nos vemos de nuevo un sábado más. Como siempre, quiero recordarles que es preferible que escuchen, sientan y se cuestionen sobre lo que aquí estemos hablando, antes que simplemente discutirlo mentalmente. Bien, hoy vamos a entrar en un tema que estaba anunciado, que decía, aprender a mantenerme presente puede ayudar a mi familia. Bueno, pues hoy indagaremos acerca de qué tipo de relaciones mantengo en mi familia y qué obstáculos aparecen, cómo ser consciente de ellos, cómo estar atentos, y cómo eso nos puede ayudar a producir cambios y a vivir de otra manera. Sé que esto, por otro lado, no va a ser fácil, porque todos en el fondo creemos que nos lo sabemos todos, que tenemos todas las verdades con nosotros. Así que, de todas maneras, les guste o no, todo eso nos lo vamos a cuestionar aquí. Entonces, preguntémonos primero, ¿qué es la familia para mí? Puede ser, con algunas diferencias de unos a otros, quizás podríamos decir que es un ámbito de unión, donde uno espera comunión entre las personas, una relación de intimidad, sin temor, de comunicación, sin filtros, sin condiciones, sin intereses o egoísmos personales, ¿no? Más o menos, estaría por ahí la cosa. Bien, y yo les pregunto, ¿se da eso así en la propia familia de ustedes? Incluyéndose ustedes mismos, claro. Bueno, veamos, que en una relación intervienen siempre varios factores. Y en esta, en la que estamos hablando, en la familia, dado que somos lo que somos a través de nuestras relaciones con los demás, de eso lo aprendemos todos, preguntémonos, ¿qué buscamos normalmente en las relaciones? ¿Qué buscamos? A lo mejor nunca se habían preguntado eso, simplemente se relacionan y ya está. Pero, sacamos mucho de las relaciones. Y en las relaciones de familia, quizás, les hago algunas sugerencias, como que buscamos quizás tranquilidad, seguridad, comodidad o diversión, aceptación, o cumplir con una serie de deseos personales. ¿Les parece que hay algo común a todo esto? Algo común que tienen todas estas posibilidades que he mencionado ahora es que nos producen gran satisfacción. Si todo eso se cumple, claro. Nos satisface mucho sentir tranquilidad, seguridad, estar cómodos en las relaciones, pasarlo bien, juntos, que me acepten. Y así, siguiendo. Si tú te relacionas conmigo y no te gusta esa relación, no te gusto yo, pues no vas a volver. Entonces, ¿cuál es la condición que ponemos para establecer relaciones? Pues, que nos satisfagan. Buscamos satisfacción. Ese es un indicador. Una relación que me sea cómoda. Porque si me resulta incómoda, me busco otra. Y démonos cuenta, además de que esto ocurre de forma totalmente automática. Podemos echarle la culpa a lo que sea, al tiempo, a que llovía, a que era fea o feo, a lo que sea. Lo que suceda, no sucede automáticamente. No somos tan deliberados, tan meditativos. No. Esto no sucede de forma automática. El buscar la satisfacción se da como que lo tenemos en el ADN. Y no se olviden de este detalle porque es muy crucial. Nos alejamos o nos acercamos de forma inconsciente en base a la satisfacción que obtenemos de las relaciones. Este es un punto. Y otro, lo vamos a mencionar ahora. Porque todos, incluido yo, usted, todos, tenemos un trasfondo personal formado por un conjunto de nuestras experiencias grabadas en nuestra memoria, cómo vivimos lo que vivimos, lo que interpretamos de todo aquello. Y también tenemos una serie de creencias a través de las que juzgamos. Tenemos nuestros deseos, nuestros temores y preocupaciones, y nuestra condición emocional y social, etc. Que nos hace un poco particulares a cada cual. Entonces, todo esto constituye un trasfondo personal, que siempre también está empujando nuestras conductas. Todo esto está jugando en la trastienda. Como por aquí detrás está eso siempre presente. Así que decíamos que tenemos que prestar atención un poco a que empujándonos a actuar como actuamos está esa búsqueda de satisfacción en las relaciones y toda esta otra trastienda de nuestro trasfondo personal. Así que debemos ser un poquito cuidadosos con todo eso. Y además, otro asunto sería que todos tenemos alguna idea de cómo debería ser casi todo. En este caso concreto, en el que hablamos de la familia, todos tenemos una idea, incluso desde bastante pequeñitos, de cómo debería ser nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro desarrollo familiar. Y estos ideales los proyectamos como algo muy deseable. Y por supuesto que creemos que deben cumplirse y que debemos luchar para que eso sea así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso me va a hacer sentir bien. No se olviden. Sentir gran satisfacción. Estas imágenes que nos orientan sobre cómo debe ser esto o aquello, la pareja, los hijos, todo esto, cómo me deben tratar a mí inclusive, todo esto lo hemos aprendido. Bien sea nuestra familia de origen, a través de amistades, de libros, de películas, de ideas sociales que circulan por ahí en el tiempo en el que yo crecí y absorbí todo eso. Cada época va teniendo las suyas. Y esas ideas, imágenes, las he absorbido de nuevo sin ningún cuestionamiento. Desde mi infancia hasta hoy. He ido todos los días aprendiendo algo. Sin querer. Pero va uno absorbiendo todo eso. De lo que no somos conscientes. Y no somos conscientes de que todo eso nos está moviendo. Y estamos seguros. Por tanto, al ser tan inconsciente de que las cosas deben ser como yo me las estoy imaginando. De esta forma, pues pretendemos ingenuamente que la pareja sea de una cierta manera, bien sea romántica, cariñosa, inteligente, fuerte, resolutiva, lo que sea. Que los hijos también deben responder a una cierta imagen que tengo de cómo debe ser un hijo, amorosos, estudiosos, con buenas relaciones, colaboradores, honrados, o listillos. En fin, depende. Cada cual. Tenemos muchas creencias y expectativas inconscientes sobre todos ellos. Y sobre mí, por supuesto. ¿Qué sucede entonces a partir de esas creencias que sutil mueven los hilos de mi conducta? ¿Qué sucede? Pues que me incomoda mucho, que no se cumplan. Siento un gran disgusto. Y trato de hacer encajar esa realidad, esa pareja, esos hijos, esos suegros, esos padres. De alguna manera, trato de hacerlos encajar en la idea que yo tengo y a la que estoy aferrada de cómo deben ser las cosas. Sentimos tal apego por esas ideas y creencias que muchas veces se crean conflictos en la pareja porque no nos complace lo que hace, cómo se conduce, o si los hijos no estudian, como yo creo, si toman decisiones que a mí me parecen totalmente inaceptables, o si creo que son desconsiderados conmigo. Todo eso responde a esas imágenes que tenemos y que yo nunca me he cuestionado. Es que ni siquiera las veo, que sean imágenes o ideas que tengo. Yo me lo planteo como que las cosas deben ser así y punto. ¿Qué consecuencias tiene esta actuación automática? Que siempre estoy actuando con mis ideas de cómo deberían ser las cosas, y no cómo son las cosas. Y eso me aleja de una comunicación franca, de una comunicación abierta, de saber escuchar, de saber comunicar yo también, de actuar con un afecto sin condiciones, de comprender realmente, todo eso me va alejando de esta posibilidad de una comunicación más plena. Y eso nos va a llevar a veces a enfrentamientos, claro, a estar descontentos, a que las relaciones se enfríen, o que se llenen de tensión. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Pues si eso le ha pasado a usted, también piense que a todos los otros miembros de la familia, puede pasarles también. Y cuando eso sucede, todos culpamos al resto de nuestro malestar. Es que mi padre, es que mi madre, mi mujer, no hay quien la entienda. ¡Oh! Mi marido es terrible. ¡Oh! Mi marido es terrible. ¿Cómo nos puede ayudar el vivir atentos? Atentos a lo que nos sucede a nosotros, atentos a esos trasfondos que están aquí detrás, empujándonos a actuar de una cierta manera. ¿De qué manera me ayuda el vivir presente, o sea, consciente de mí en el ámbito de mi familia? El hecho de darme cuenta de que yo estoy funcionando con modelos mentales automáticos, y que me resultan bastante oscuros, no los veo fácilmente, y que voy buscando mi propia tranquilidad, darme cuenta de eso, ya es un gran paso. Eso, esto ya me va a permitir observar que me aferro a ideales, que no estoy tan apegado a las personas realmente, sino que estoy mucho más apegado a lo que pienso que deben ser esas personas, y las relaciones entre nosotros. También puedo darme cuenta, si estoy atento, con todo mi cuerpo, con todo mi ser, no como una idea que se me ocurre, que hoy es una y mañana otra, de que las personas que conforman mi familia, no pueden ser mi ideal, no tienen por qué ser mi ideal. Esa caída en cuenta, vivencial, completa, me puede liberar de mi aferramiento a controlarlo todo, buscando mi propia satisfacción, y el que se completen esos ideales que yo tengo, acerca de toda mi familia. Quizás creas que tú no eres así. Es muy posible. Y quizás tú crees que todo lo que haces, es incluso por los demás. Es una pura actuación altruista de tu parte, que todo lo haces por amor a ellos. Pero si eres serio y honesto, quizás serás capaz de ver que todos buscan a su manera su propia satisfacción, incluido tú. Si comprendes esto, íntimamente, totalmente, sin hacer juicios, ni sentir culpas, entonces, puede que crezca en ti una nueva forma de verte, de verte a ti mismo, y de ver a los demás, y con ello ser realmente abierto, perder el miedo, a que no se dé lo que uno quiere que se dé. Uno puede estar tan abierto que puede ser hasta creativo, y comprender las discrepancias que surjan, sin que eso signifique una tensión, un rompimiento. Volvamos a preguntarnos, después de todo esto que hemos estado amasando, preguntémonos, en mi familia, ¿cómo influyen mis creencias sobre cómo deben ser los demás? ¿Cómo influye la imagen que tengo de mí y de cómo debe ser mi familia? ¿Qué importancia tiene que busque inconscientemente mi propia satisfacción? ¿Cómo influye el que no preste atención ninguna a todo eso que está operando en la trastienda de mi mente? ¿Cómo es que no nos demos cuenta? ¿Cómo influye que no me dé cuenta de que quizás funciono con una especie de amor condicional? O sea que, si se portan bien todas estas personas de mi familia, los quiero y los premio. Pero si no, si se portan mal, los castigo. ¿Es eso amor, intimidad, comunicación abierta? Tendemos a rechazar que nos conducimos de estas maneras. Porque la verdad es que nos suena muy bien. Estamos acostumbrados a cumplir con unos ideales de que soy bueno, soy altruista, soy generoso. Y muchas veces no es así. Si lo miramos con una buena lupa, nos aplicamos la lupa a nosotros mismos y sin sentirnos ni culpables ni nada por el estilo, podemos prestarnos atención a lo que sentimos, a lo que sienten los demás, sin juzgar eso, nada de eso, como que es bueno o es malo. sino que es lo que hay y con eso hay que trabajar y avanzar. Vivir atento a los motivos que me alimentan me da mucha mayor libertad. libertad sobre esas reacciones automáticas, sobre esas imágenes que decíamos que estaban ahí empujándonos y que normalmente no vemos, pero que podemos llegar a ver si tenemos interés, si nos ponemos, si le ponemos intención. y cuando esto lo hacemos y lo hacemos sin juzgar, cuando lo hacemos siento una gran liberación y puedo ver la realidad, los hechos, sin juzgar, sin interpretar al calor de mis propias creencias. y a mi entender solo eso puede transformar las relaciones en mi familia y se abre un espacio para el amor incondicional, donde no estoy poniendo filtros, condiciones ideales que se deben cumplir. En ese caso dejo de irritarme porque mi pareja o mis hijos no sean el reflejo de mis ideales porque dejo de anteponer esos ideales a las personas mismas y a su realidad. Atendiendo y siendo conscientes dejamos de ser una marioneta de esos ideales que aprendimos, esas creencias de las que no nos damos ni cuenta, esos impulsos de buscar la propia satisfacción, podemos dar soluciones reales desde ahí a esas necesidades que se presenten. Podemos apreciar a las personas como son, comunicarnos mucho más directamente, aceptar sus decisiones y ayudar desde la comprensión. Si te parece que esto tiene algún sentido para ti, te invito a que lleves tu atención con todo tu interés a descubrir esa trastienda de motivos, de creencias y aferramientos a las propias ideas que no nos dejan espacio a la comunicación abierta y sin condiciones, que no nos dejan espacio al amor entre las personas. Recuerda que siempre entre el estímulo y mi respuesta puedes prestar atención a lo que pasa contigo y dejar paso a una respuesta nueva, más armónica y que esto solo depende de ti. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes a todos. Que sean felices y que sigan indagando hasta el próximo sábado. Chao. Chao.